Por favor, rematadme ya, en serio. 3-2 para Miami, el infarto está ahí, let's go. Vamos a quitarnos esto del medio, sí, me compré una gorra porque no me quiero ni peinar ya, estoy destrozadísimo de lo que estoy sufriendo con las finales. Bien, 3-2 para Miami, hay gente que ya está comentando, por favor ayudadle, le va a dar un infarto y te manda la ambulancia a la gente del podcast y efectivamente esto es horrible, encima el partido es a las 3 que es como que te destruye el poco sueño que puedas tener, lo bueno es que el siguiente es a la 1 y media, madre mía, y efectivamente Miami Heat ha ganado este partido, el mejor partido para mí de los playoffs, por la tensión, sé que lo habré dicho varias veces pero este de verdad ha sido un partido, bien, voy a ir poniendo las highlights, os voy a decir una cosa porque la tengo que decir y quien no se esté dando cuenta, lo siento mucho, yo creo que sería un poco hater de Jimmy Butler, Jimmy Butler, bring the camera closer y the mic closer, Jimmy Butler está jugando al nivel de Michael Jordan, al nivel de Michael Jordan, el problema, o lo bueno también, es que LeBron James está jugando al nivel de LeBron James, porque yo no tengo ni un pero a LeBron James, lo que pasa es que cuando tienes a un jugador que juega a nivel Michael Jordan, es muy complicado ganar, bien venga, vamos a ir poniendo las highlights, no vamos a verlas enteras, evidentemente, ni de coña, no me había, o sea, esto me duele ver en el corazón, ni de coña nos la vemos enteras, vamos a poner aquí ya el tercer cuarto, hemos hecho ahora el podcast, lo podéis escuchar en iVoox, ahí he intentado poner un poco más de cordura o hablar menos con el corazón y explico un poco cómo veo las cosas, esto es horrible por parte de Kyle Kuzma, horrible, a ver, ha sido un partido lamentable de Kuzma, de Markieff Morris, lo del final de Markieff Morris, pues te voy a decir, está al nivel de lamentable, o si existe esa palabra lamentabilidad de J.R. Smith, fuera broma, sí, Jimmy Butler jugando al nivel de Michael Jordan siendo clutch, clutch de una forma que es que yo no, yo de verdad, otra cosa que me está molestando muchísimo es que las defensas, por hablar un poquito de algo técnico, la defensa de Lakers no tiene ningún sentido, o sea, estás intentando quitarle a LeBron James, a Jimmy Butler el balón de las manos, pero para ello cuando hay un bloqueo no cambias, o sea, cambias, perdón, y cambias a la defensa de Anthony Davis que funciona por otro tío que no funciona, evidentemente no funciona, me cago, vamos a ver, te diría bring the camera closer, pero te lo digo ya, esto me tocó los cojones, este triple de enan, eh, eh, que ya no puede hablar, Frankie, Vogel, entiendo que tú me digas, no, es que tenemos que cambiar en los bloqueos porque si no hay muchos problemas, nos pueden meter, nos ponen yo ver triples, de acuerdo, eh, Frankie, para a Jimmy Butler, es lo único que tienes que hacer, páralo, o sea, ya está, con la leche, es que, por soltar alguna perra del podcast, yo creo, realmente, que Miami Heat no puede ganar partidos si Jimmy Butler mete menos de 27, o 28, pero si mete 30, no hay nada que hacer, no hay nada que hacer, joder, otra cosa más que quiero decir para dejarlo claro, Anthony Davis, si tienes una lesión de tobillo, que no dudo que la tengas, eh, no lo dudo, no lo demuestres, porque si puedes hacer defensas, mira cómo andas ahí, andas bien, no subas y bajes la cancha con cojera, mira cómo andan, está andando normal, ¿por qué? Porque a un equipo como Miami no le puedes dar ninguna ventaja, y menos psicológica. Y a ver, ya por último, realmente, si tú a mí me dices que al inicio de la eliminatoria con Dragic, que esto iba a ser 3-2, te digo ok, se lesiona Dragic y ya no te digo ok, pero Jimmy Butler es capaz de jugar y mutar en una especie de Dragic y Jimmy Butler en el mismo cuerpo, que está jugando, ¿está jugando cuántos minutos está jugando? 47,11 minutos, joder. Madre mía, Jimmy Butler, ya te he dado los props, estoy diciendo que estás jugando a nivel de Michael Jordan, y es verdad. Y aquí, chavales, y super, esto si lo metes, championship game. Championship point. Esto es la mayor cagada de la historia. No voy a volver a ver este partido ni estar high-less en mi puñetera vida, os lo digo ya. Bien, chavales, pues lo voy a dejar aquí, es que ya no sé dónde, he parado porque es que, mira, estoy destrozado, no sé ni lo que hago ya. Lo voy a ir dejando aquí, suscribiros al canal, escucharos el podcast, yo realmente, por irnos con un buen sábado de boca, creo que los Lakers deben ganar, porque ya has tenido dos partidos de Jimmy Butler, que yo puedo aceptar que los tenga. Has tenido el partido de Duncan Robinson, que iba a venir, tarde o temprano un partido explosivo de Duncan Robinson, lo has tenido ya. Es momento de ajustar, y por favor, ganancia, en serio, eh, ganancia. Vea, chicos, la doy. Ha, 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 ha. Gracias por ver el video.